El primer día en la cárcel Mira, no cierre los ojos Hay que irse de aquí, déjalo Se llama Juan Oliver, tiene 30 años y está casado Tenía prevista su incorporación el día 1 ¿Cómo se ha podido quedar ese hombre ahí dentro? Eso mismo me pregunto yo ¡Para fuera! Está sellada la galería, hasta la zona de seguridad está todo controlado ¿Y tú de dónde has salido? Homicidio en primer grado Tú no has roto un plato en tu puta vida Cuando alguien nuevo llega a un sitio como este Pues hay que echarle un ojo Tan difícil es dejarme de aquí de una puta vez Esta gente no tiene palabras ¿Te imaginas que pudiéramos estar siempre así? Prométeme que no va a cambiar ¿Cuánto tiempo llevamos quejándonos a todo Dios? Años Pero ahora nos van a hacer caso Porque esta vez nos tenemos cogidos por los huevos Son ellos o nosotros Estoy a punto de empezar una partida de póker con un asesino Vamos a entrar ¡Qué corpones! Pase lo que pase tú no sales vivo de aquí ¿Sabes? Mojes Pase lo que pase tú ¿Vale?